Cuequita, Chapaca, primerito nomás Chapaca, Chapaquita, mi cueca te hará bailar A la fiesta de San Roque, para el canto y la aloja A la fiesta de San Roque, para el canto y la aloja Chapaca, Chapaquita, yo te voy a enamorar Mi corazón con el tuyo, juntitos talpitarás San Roque, dame una mano, dame una y dame dos Que el amor me está matando, sin ella no vivo yo Que el amor me está matando, sin ella no vivo yo La laira, la la laira, la la laira, la la laira, la 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 laira Va a la fiesta de San Roque, para el canto y la aloja Y que se venga la segundita de mi alma ¡Alegría, alegría! Chapaca, Chapaquita, mi cueca te hará bailar A la fiesta de San Roque, para el canto y la aloja A la fiesta de San Roque, para el canto y la aloja Chapaca, Chapaquita, yo te voy a enamorar Mi corazón con el tuyo, juntitos talpitarás San Roque, dame una mano, dame una y dame dos Que el amor me está matando, sin ella no vivo yo Que el amor me está matando, sin ella no vivo yo La laira, la la laira, la la laira, la 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 laira, la 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 laira Va a la fiesta de San Roque, para el canto y la aloja Le solito y la aloja Suf. Gracias por ver el video